Esto es reggaeton del ñero Ando con el alu de luci en la ñero Pa' dar el rol en la nave bien ramero O lo perre, ñera coñero, ñera coñero Dale báilalo, mami danzalo Dale búfalo, mi reggaeton chacalón Perrealo, pegado, bien bien pegado Esto es reggaeton, reggaeton chacalón Dale báilalo, mami danzalo Dale búfalo, mi reggaeton chacalón Perrealo, pegado, bien bien pegado Esto es reggaeton, reggaeton chacalón Baila, baila mi gatita chaca Baila, baila mi gatita chaca Baila, baila mi gatita chaca Una bellaca bandidota que anda con la lacra Baila, baila mi gatita chaca Baila, baila mi gatita chaca Baila, baila mi gatita chaca Una bellaca bandidota que anda con la lacra Tirando caldo, le estamos rajando Ustedes son tibios, ustedes son blandos El bogueto de enlañero, sesión está bufando Ando coronando, millonando, grande faute Salimos al toro, tu novio, mami, lo hacemos toro Hoy le salgo con la retro cuatro toros Yo Miri y el de polo, yo soy la toro Y quiero a los ñeritos que me canten este coro Baila, baila mi gatita, chaca Baila, baila mi gatita, chaca Baila, baila mi gatita, chaca Una bellaca, bandidota, que anda con la lacra Una bellaca, bandidota, que anda con la lacra Le sale a la bronca, velica y bellaca Se fuma la mota, anda tumbada como nata Reggaeton, mexicano, ñero de la mata Dale, báilalo, mami, danzalo Dale, búfalo, mi reggaeton, chacalón Perrealo, pegado, bien, bien pegado Este reggaeton, reggaeton, chacalón Dale, báilalo, mami, danzalo Dale, búfalo, mi reggaeton, chacalón Perrealo, pegado, bien, bien pegado Este reggaeton, te de ton chacalón Dale, báilalo, mami, danzalo Dale, búfalo, mi reggaeton, chacalón Perrealo, pegado, bien, bien pegado Este reggaeton, te de ton chacalón Te de ton chacalón, chacalón, chacalón De ton chacalón, chacalón, chacalón Gracias por ver el video.